Bueno, mi nombre es Ryan Sáenz Carrera, y yo me imagino, México del futuro, me imagino, no sé, más limpio que es lo que necesita este país, el mundo. Menos contaminación, mayor seguridad, no sé, ¿cómo se dice? Un México del futuro, un México más seguro, más limpio, para poder andar en las noches y mirar a andar.